Cuando tenés la palabra no comienza a no importar, a ver el momento de mi vida Se creyó una cosa, son un secreto Huellas y morrales en el corazón que se lleva al centro Y cuando una vez has venido, una triste detención Huellas y morrales en el corazón que se lleva al centro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!